¿Por qué? No creo que influya tanto. Uno cuántos gramos no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque yo estoy en Bacalera y lo voy a demostrar ahora, en este momento. Muy bien, muchas gracias. El fumo lo puso aquí un tal, un gran amigo que Dios lo tenga donde se merece, porque era un buen amigo, con mayúscula, Javier Valdivieso. Y entonces me sacó, me puse, dije que yo era tan rápido y me dije que no con las piernas y todo, y entonces por eso llevo el nombre de Puma de Baracoa, fue por Javier. Y yo decía que era el mejor, de verdad, pero bueno, esto también es la juventud, y fui campeón de Europa dos o siete veces, fui campeón del mundo dos veces. ¡Suscríbete al canal! y ambos hombres tuvieron momentos de ahí. Hay un bonito rato de la mano que se ve que Legras le dio, que fue un punch que no se ve muy often en el río. Aquí está. Mira eso, ese es el perfect rato de la mano. Y es el respuesta absoluto a un hombre que está caído. Segundo, round. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.